Te quiero mucho Alicia, eres bendecida, te quiero mucho ¿Cuál Alicia? Pues soy yo No, te quiero mucho Alicia Oh, grita así Gloria a Dios por el Padre Adas, tan linda persona Pero con la gamarra no te van a escuchar ¿Qué? Con la gamarra no te van a escuchar Con la gamarra Gloria a Dios por estar con el Padre Adas Que es una bendición para mi vida Tantos años de conocernos, ¿no Padre? Sí ¿Cuántos? Muchos Te quiero mucho Y te cuesta ¿Verdad? Y te sigo queriendo mi Padre Que Dios te me bendiga Y me sigues regañando porque me acabas de regañar Y te seguiré regañando Dice que hablo mal el español No, eres perfecto ¿Verdad? Porque dice el Señor Hay que ser perfectos como mi Padre es perfecto, ¿verdad? Amén Y eres un buen bailarín Y te amo Saludos a Morelia Sí, saludos a Morelia Arriba Michoacán Saludos a la familia Serrano ¿Cuál? ¿Serrano? Serrano Oh, Serrano ¿Serrano? Serrano 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 Ustedes al Padre Herculano Pobrecito ¿Qué nombre le pusieron? ¿Por qué? Herculano Ajá Lo pueden bromear ¿Cómo? Lo pueden bromear, Padre No, de verdad No, de verdad Se llama el Padre Herculano Sí, Herculano No sé si hay nombre Herculano Herculano Herculano, sí Sí, pobrecito Pobrecito, Padre Pues todo, mira qué bonita organización, Padre Ahora siguen las demás ¿Van a danzar? Las demás Las demás ¿Cómo? Las demás Siguen las demás chicas También quieren ¿Qué quieren? Salir ¿En qué? Lo estamos esperando No, es que